El Toro Mexicano ¿Notarán o es un cambio brusco? Realmente me estoy preparando físicamente para ello, porque me corre esa curiosidad y he preguntado a Torelos, a gente que sé que ha estado en México. Me han dicho que no se notaría tanto en México como por ejemplo cuando estuve anunciado en Quito, las alturas no están más o menos a la misma altura que podría estar en España. Sí que es verdad que para ello se va unos días antes, para que el cuerpo se habitue, que le dé tiempo a habituarse al clima, sobre todo al clima que sabemos que es diferente. Pero como te estaba diciendo, la verdad que me estoy preparando físicamente un punto más por encima de lo que a lo mejor he estado haciendo estos años atrás. Solo por saber que ir yo tranquilo realmente, de que no me va a pasar nada, que no voy a tener ningún agobio a la hora de coger aire, de respirar o cuando me vea delante de los toros, pues saber que voy a estar tranquilo. Tenemos lo que son cuatro o cinco ferias de toros ahora mismo hechas antes de viajar, es la alegría y el querer que uno lleva y bueno, pues mi debut va a ser en el grullo, una corrida de Aurelio Franco, y bueno, pues con los toreros que van a ser en Chihuahua, que hemos visto ahora estos días que ha salido a hombros de la México en la corrida de los seis toreros, Martínez Berti, que es otro torero que lleva mucho tiempo toreando, es un torero en el cual podemos decir que le pega pases a todo, todo lo que pueda salir por la puerta de los chiqueros, y bueno, pues ese va a ser mi debut en México. ¿Inquietudes? Pues yo creo que un poco lo que he dicho antes, ¿no? Sobre todo que la preparación que no me falte a la hora de que, como sabemos que el clima es diferente, esa es una de mis inquietudes. Otra que pueda ser, que es cómo han visto el toro de México, ¿no? El toro mexicano que estamos acostumbrados a ver, sabemos que han visto mucho más despacio, mucho más templado, realmente que no tiene el trapillo que puede tener el toro de aquí. Sabemos que hemos estado viendo corridas de México hasta ahora, y los toros, pues realmente están cuajados de kilos, pero no tienen los pitones que puedan tener aquí, ¿no? Es un toro más tolerista y con una virtud muy grande, ¿no? Que siempre o casi siempre van a más. Por lo demás, pues yo creo que no tengo ninguna cosa más en mente que me pueda atraer por la amargura o que pueda estar intranquilo. Y la temporada 2015, pues bueno, voy con la esperanza de, o sea, perdón, voy con las ganas de volver y con la esperanza de volver a México después de cuando mate estas cinco coreas de toros que hay allí. Que me pueda tirar el invierno, lo que queda de invierno y parte de la primavera en México toreando y que no pare, porque realmente es cuando se hacen los toreros y con la mentalidad, pues, por supuesto, en Madrid, en la confirmación. Y que todo salga bien, ¿no? Echar la carne al asador, toda, y tirar la moneda al aire y que sea lo que Dios quiera. La distancia yo creo que es la misma, ¿no? Porque no la han podido mover, pero sí que es verdad que a día de hoy puedo decir que lo veo más cercano que, por ejemplo, la pude ver el año pasado, ¿no? En momentos, el año pasado sabía que me iba a quedar fuera. En otros momentos estaba un poco la incertidumbre de que pudiésemos entrar, de que no. Pero puedo decir que estoy casi que me alegro, ¿no? Después del año pasado no haber pisado la plaza de toros de Madrid. Es algo contradictorio porque todo torero quiere estar en esa gran plaza de toros, pero lo que no quería era tampoco yo creo que quemar un cartucho en este caso. No innecesario, pero sí sabiendo que me podía cuajar más como torero, teniendo un año y medio por delante como matador de toros para poderme cuajar más, teniendo dos inviernos más por delante como matador de toros. No es que la esté despreciando a Madrid, ¿no? Pero puedo y estoy completamente seguro que Madrid de este año me espera. Sé que os puedo decir que vamos a ir y con esa incertidumbre no es que quiera dejaros, pero la confirmación yo creo que este año va a ir. Sí que desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a la afición mexicana. Ojalá y que nos podamos ver durante muchas tardes y sobre todo que puedan ir a verme o que me esperen, que yo estaré allí en el grullo el día 23 viernes de enero. Y desde aquí les mando un fuerte abrazo y que ojalá que nos podamos ver con las orejas en las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!